Callejón sin salida Hola amigos, buenas noches Esta madrugada salí a pedalear una rodada nocturna como cualquier otra Y bueno, esta noche tocó visitar la avenida de Chapultepec A esta hora pues prácticamente ya no hay nadie en teoría Son casi las 2 de la mañana Y bueno, por ahí se ve uno que otro ciclista Algún puestito de tacos abierto Y pues nada banda, me han pedido mucho Mucho, mucho que siga grabando mis rodadas nocturnas Incluso me han pedido que organice otras rodadas Si este video llega a 10 mil likes Vamos a organizar una rodada nocturna Pues con banda BMX o Pues de todo tipo de bicis, ¿no? Montaña Fixies Stunbikes Y no sé Pero la onda es armar una rodada chida Ahí está el reto amigos 10 mil likes Y pues nada Yo sé que a ustedes les gusta acompañarme en estas rodadas nocturnas Se han vuelto pues Las favoritas del canal, de hecho Y bueno, la razón es porque siempre hay algo interesante que ver, ¿no? Y bueno Hoy posiblemente también haya algo interesante que ver Miren, para que conozcan esta plaza un poco mejor Por lo general esta plaza siempre hay mucha gente aquí Hay una pequeña combi que venden crepas Parece que están buenas Bueno, total banda aquí Bueno, también muchos me han pedido que utilice luces Trato siempre de pedalear por zonas que no estén tan oscuras Por seguridad Porque también cuando usas luces Pues te puedes exponer a que A que te vean con las luces prendidas, ¿no? También te puedes exponer a eso A llamar la atención Entonces, por esa razón creo que es mejor pedalear así Aprovechar la luz de la ciudad Disfrutar la rodada por aquí Creo que hay muchos vidrios Voy a salir de esta escalera Bueno amigos, esta ciudad Me ha tratado muy bien Guadalajara, tengo años viviendo en Guadalajara Me ha tratado chido Es una ciudad que tiene un poco de todo Por desgracia Por desgracia Hace poco Hace unos días Robaron mi camioneta Y yo tenía planes Para viajar en ella Salir de la ciudad Y hacer nuevos videos Y pues mis planes Se acaban de ir al carajo Si me quieren apoyar Subí fotografías a mi Instagram Y pues básicamente Me pueden apoyar Compartiendo la publicación Compartiendo la foto Revisando los deshuesaderos de la ciudad O los lugares que ustedes ya conocen Que llevan autos Me ayudarían bastante Amigos, no tienen idea La publicación El post Lo voy a dejar el link abajo Para que Para que lo compartan Por favor Y pues nada amigos La ciudad Últimamente Se ha vuelto un caos No es muy seguro Salir a esta hora Y tal vez Quizás por eso Este tipo de videos Sean tan populares Porque Pues la gente Tiene miedo de salir en las noches Y al menos Viendo el video Pues se pueden dar una idea De lo que es salir a pedalear Hasta ahora Pero si amigos Ha sido un caos total Quizás Con un milagro Yo pueda recuperar Mi camioneta La cual me robaron Durante la madrugada Así que Si ustedes me pueden ayudar Se los voy a agradecer Mucho Y bueno amigos En ocasiones Siempre Exploramos Las partes De la ciudad Más chidas Pero No tendría mucho sentido Solo ir por las zonas Más seguras Lo ideal sería Poderles compartir A ustedes Pues Algo más Que se den una idea De cómo está la ciudad Y nada Pues simplemente Poder compartir Y platicar Con ustedes Amigos Mis experiencias Y de salir a las calles Y hacer lo que me gusta Divertirme Bloguear un poco Platicar con ustedes Y no sé Ustedes Qué opinan De lo que a mí Me sucedió Yo sé que El robo de vehículos Aquí en la ciudad De Guadalajara Y en casi todo México Está muy loco La violencia Pues como saben Siempre está desbordada En todo México Pero es solo Hasta cuando Cuando a ti te suceden Las cosas Es cuando de verdad Puedes empatizar Con los demás Y es cuando te das cuenta Y dices Órale Esto es real Esto de verdad Está pasando Y se siente Un poco de impotencia No poder hacer nada Amigos Callejón sin salida Creo que la parte Chida de De las situaciones Malas Es saber que Que hay gente buena Que hay personas Que están ahí Y te apoyan Y Que al menos Puedes contar con ello ¿No? Creo que He encontrado Varias personas Que me han apoyado Han platicado Conmigo Y pues me han hecho saber Que se preocupan Por mí ¿No? Y esa es la parte Chida De cuando Te pasa algo malo Saber que hay gente Que está ahí Que se preocupa por ti Y que todo va a estar bien ¿No? Como dice la carita Que Grafitean por todos lados Todo va a estar bien Y pues Eso es lo que yo espero ¿No? Que Pasarme el trago amargo Y pues Mi plan de viajar Amigos Pues si Se ha frustrado Pero no es imposible Porque pues Igual podemos irnos En camión O rentar ¿No? O sea La idea era Poder viajar Con mis bicicletas Pues estamos aquí En las Viejas calles De Guadalajara La arquitectura De Guadalajara Pues es algo Que le gusta mucho A nuestros Suscriptores Les gusta mucho Las calles de Guadalajara Las casas También Están muy chidas Bueno Son casas Antiguas Pues con una Arquitectura Bastante buena ¿No? Ya no se ve Ese tipo de construcciones Ya todas las casas Se parecen Realmente Pero antes Se enfocaban un poco En En personalizar Sus Sus casas ¿No? Hacerlas Darles Un toque propio Darles vida propia Pues bueno amigos Estamos en la plaza Del expiatorio Así luce el templo Del expiatorio Uno de los más famosos Aquí en Guadalajara Y bueno Para los que son católicos O religiosos Creo que Este spot Les va a gustar demasiado Pues bueno amigos Si a ustedes les gusta La arquitectura Tanto como a mil Seguramente Este tipo de casas Les van a gustar demasiado O este tipo de calles Con muchísimos árboles Son de mis favoritas Para pedalear Vamos a hacer un poco De BMX Street ¡Wow! ¡Yeah! ¡Yeah! Pues de verdad Es Muy terapéutica Las rodadas nocturnas Como que hay un poquito más De oxígeno En el aire Y se disfruta Un poco más La bici La fatiga Se reduce Claro Como no hay sol Pues Eso hace que Este es un poquito Más fresco Más chido Pues es la parte divertida De salir de noche Aunque Pues la seguridad A esta hora Se vuelve mínima Amigos Y si hay que ir Pues con los ojos abiertos ¿No? Esa casa de ahí También se ve Bastante chida La verdad Me gustaría Poder recuperar Mi antigua camioneta Pues para mí Era un proyecto La tenía en el taller La estábamos dejando chida Para poder viajar Entonces era un proyecto Que me tenía muy motivado Por desgracia Pues Si sentí un vacío Muy grande ¿No? Porque yo tenía planes Pues muchos planes Para el canal Y pues Ni modo Banda Así es esto Y pues gracias Por acompañarme En esta rodada nocturna Pues Básicamente Fue como Más una rodada Terapéutica Porque me puse a hablar De mis problemas Pero pues Se siente bien Poder hablar De ello Poder expresar Lo que siento Y Y pues decirles Humildemente Que Pues como todo ser humano Pues tengo sentimientos ¿No? Y Y la verdad Por esa razón No había podido grabar Pero bueno Es todo por esta noche Amigos Espero que les haya gustado Este video Y Comenten abajo Si quieren que grabe Más rodadas nocturnas ¿Por qué no? Porque sí Y todo eso Así que Nos vemos Soy Sergio Es el Boom Riders Vájus Vájus